Las rubias gratis, pero las morochas pagan. Polémica promoción de un boliche entrerriano. El INADI intervino de oficio y los responsables piden disculpas. Habla el encargado de las relaciones públicas. La fili, unas trampas del ingenio narco y un cuento que parece de ficción. Cayó la banda que escondía y transportaba cocaína en los airbags de autos de alta gama. Camila Libre, la activista argentina de Greenpeace, que fue excarcelada bajo fianza, dejó la cárcel, pero no podrá abandonar Rusia. ¿Cómo sigue la causa por piratería? ¿Qué va a pasar con Hernán? Cinco delincuentes entraron a robar en una casa de Villa Esquivo. Maniataron al dueño de la vivienda y lo torturaron para que les diera el dinero. Le gatillaron en la cabeza y amenazaron con matar a su hijo. Esteban Pichinin fue excarcelado por falta de mérito por el juez de garantías de Morón, Ricardo Fraga. El pontífice le dio un abrazo y bendijo a un hombre desfigurado que estaba entre la multitud en la Plaza San Pedro. Lo hizo después de la audiencia general en la que se reconoció como un pecador.